El egoísmo, Dios rey en el entro, que para atrás no. No tenemos armas, nuestro arma es la lengua, nuestro arma es la constitución, nuestro arma es el bandera nacional. ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos Venezuela! No hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! No hay razón para reprimir las protestas, pero la dictadura de Nicolás Maduro la está reprimiendo. Día dos de protestas en Venezuela. La gente, y vemos en qué cantidad, sigue reclamando un fraude en las elecciones del domingo, en las elecciones presidenciales. Y América Latina sigue pidiendo explicaciones al régimen de Maduro. Brasil y Colombia, dos grandes aliados, gobiernos de izquierda, insisten en que deben hacerse transparentes los resultados electorales, que deben enseñarse las actas. Y más o menos en el mismo tono está el presidente López Obrador. Y que se espere el resultado. Ya hay un dictamen de la autoridad electoral con 80 por ciento de las casillas computadas. Hay un resultado. Sin embargo, hace falta que se den a conocer esos resultados, que no sea nada más la cifra general y que se avance en el cómputo. Es lo que nosotros estamos planteando. Y no descalificar ni en un sentido ni en otro. Esperar. 48 horas después de las elecciones, el presidente López Obrador y el gobierno mexicano no le levantan el brazo a Nicolás Maduro. No lo declaran ganador. Tampoco el presidente Petro de Colombia. Tampoco el presidente Lula de Brasil. Y bueno, por las protestas de las últimas horas se reportan 750 personas detenidas de acuerdo con la Fiscalía de Venezuela. 750 detenidos y de acuerdo con el monitoreo de víctimas elaborado por medios independientes venezolanos. Hasta esta tarde había cuando menos 13 personas muertas por las protestas. 13 personas muertas por protestar contra un fraude electoral. Vamos a tener más de Venezuela incluidas las protestas hace unos momentos en El Ángel de la Independencia.